También de temporada de Semana Santa, que vamos a tener la gran afluencia de público y visitantes en nuestros municipios. Aquí siempre se activa toda nuestra red prestadora de servicios de salud y de igual forma vamos a tener nuestros técnicos de alimentos visitando los establecimientos públicos de las instituciones, especialmente vamos a visitar los restaurantes donde vendan alimentos para evitar intoxicaciones alimentarias. También nuestro equipo de vigilancia epidemiológica va a estar activo y nuestro equipo de vacunación para no parar la vacunación contra COVID-19.